Estimados alumnos y estimadas alumnas, les doy la bienvenida a la asignatura Derecho Internacional Público dentro del Grado en Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de aquí de Madrid. Bien, el contenido de la asignatura, para expresarlo en términos muy generales, se va a centrar en algunos ámbitos que consideramos muy interesantes dentro de lo que es el ordenamiento jurídico internacional. Habrá unas primeras lecciones relativas a la sociedad internacional, los rasgos que la definen y a los rasgos que definen asimismo al derecho internacional público. Tenemos una primera parte destinada a los sujetos del derecho internacional, en el que haremos hincapié en el estudio del Estado como sujeto principal, básico y primario del ordenamiento jurídico internacional, sin descuidar tampoco el estudio y el análisis de lo relativo a las organizaciones internacionales y a otros sujetos del derecho internacional, como pueden ser el individuo o los pueblos no constituidos en Estados, el individuo sobre todo en el ámbito relativo a la protección internacional de los derechos humanos. En segundo lugar, analizaremos un bloque relativo a los fuentes del derecho internacional, lo que podríamos llamar en términos más precisos los procedimientos de creación de normas internacionales, con especial referencia a dos procedimientos de creación de normas internacionales, los tratados, que es una palabra que define por sí mismo al ordenamiento jurídico internacional, y la costumbre internacional, que como ustedes irán descubriendo a lo largo de la asignatura, tiene una importancia especial, tiene un valor especial, tiene una relevancia singular en el derecho internacional público. Ello no quita para que analicemos, aunque sea con menos detalle, otros procedimientos de creación de normas, como pueden ser los actos unilaterales o los actos de las organizaciones internacionales. Pues bien, junto al bloque de los sujetos del derecho internacional, es decir, quienes crean el derecho internacional y a quienes va destinado el derecho internacional, y junto al bloque relativo a los fuentes del derecho internacional o procedimientos de creación de normas, es decir, qué normas se destinan a los sujetos del derecho internacional, pues estudiaremos en un tercer bloque los elementos relativos a la aplicación del derecho internacional. Ahí veremos una aplicación espontánea, por un lado, otra, las aplicaciones en situaciones patológicas, como en el caso de las medidas coercitivas en el ordenamiento jurídico internacional, y analizaremos con más detalle las cuestiones relativas a la responsabilidad internacional. Estos son, en esencia, los tres principales bloques que constituyen la asignatura. Después, si la asignatura pudiera dar más de sí en el desarrollo del propio curso, incidiríamos en algunas cuestiones, como son la relativa a la protección internacional de los derechos humanos o a los procedimientos de solución pacífica de controversia. Pero bueno, lo esencial, básicamente, sería lo relativo a los sujetos, a las fuentes y a la aplicación del derecho internacional. Bien, nos iremos aproximando tanto a través de los documentos que se van colgando en la página web, en la plataforma, como de los vídeos que también iremos facilitándoles a cada una de estas materias. Respecto a los métodos de evaluación, solamente señalarles que vamos a tener en cuenta tres elementos. En primer lugar, un examen de desarrollo que se realizará al final de una vez que cursen la asignatura. Será un examen de desarrollo con dos preguntas aproximadamente. Ya decidiremos si son tres preguntas a elegir dos o son dos preguntas. Seguramente serán dos preguntas específicamente sobre las materias que se han estudiado y que se han explicado de una manera más detallada. Tendrán que hacer ustedes también unas prácticas sobre la asignatura. Oscilaremos entre cuatro y cinco prácticas a lo largo del curso sobre cada uno de estos bloques que hemos señalado. Y finalmente tendrán que hacer también lo que llamamos otros trabajos, que es el comentario de una noticia de prensa sobre un tema de carácter internacional y que podrán ustedes ir haciendo a lo largo del curso. Quizá introduzcamos otros trabajos, dos, relativo al comentario sobre un artículo, bien de revista, bien de periódico, de un libro o bien de un artículo de revista científica sobre una cuestión relativa a los derechos humanos. Bien, en la página web constará de manera precisa cada una de las prácticas, tal y como será el examen y constará también los otros trabajos que se deben realizar. Todo estará previsto para el día, los primeros días de septiembre, cuando ustedes empiecen a cursar esta asignatura. Esta primera presentación solamente es para darles la bienvenida y para desearles primero que tengan éxito en la asignatura, que seguramente lo tendrán, pero también animarles a que estudien y se ilusionen por una asignatura que trata sobre el ordenamiento jurídico de la sociedad internacional contemporánea. Muchísimas gracias.